El clásico de Walt Disney La Cenicienta llega en Video Home por un tiempo limitado Es una inolvidable experiencia Un tesoro que quedará en la familia para siempre Con los maravillosos personajes Disney Usted podrá disfrutar una y otra vez La encantadora Hada Madrina Las celosas Hermanastras La malvada Madrastra Los más divertidos ratones que usted haya conocido Y el cautivante príncipe que descubre el verdadero amor con Cenicienta Disfrute de la historia De la música De la aventura Y de todo el encanto Y los mágicos sueños se hacen realidad La Cenicienta El clásico de Disney Ahora en Videocassette Apretarse los cinturones Sus patos Disney favoritos en su primer largometraje Pato Aventuras La película El tesoro de la lámpara perdida Es un apasionante vuelo para toda la familia Cuando Hugo, Luis y el tío Rico Macbato Descubren una lámpara mágica de oro Y liberan a un genuino genio Que hace realidad todos los deseos Es una acción acelerada Con sorpresas a cada momento Con gran comicidad y regocijo Siempre acompañada por la magia Disney Gran entretención con la tradicional calidad Disney Es un tesoro que hará disfrutar a toda la familia una y otra vez Pato Aventuras La película El tesoro de la lámpara perdida Winnie de Poo y sus amigos Están ahora en el Antiguo Este Salvando a la ciudad y a la comarca ¿Podrán enfrentarse a esta peligrosa aventura? Winnie tendrá que ser un oso vaquero Para oponerse a un pistolero Acostumbrado solo a ganar Sin duda este va a ser un mediodía de fuego Y a la hora señalada se hará presente Winnie de Poo en el oeste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!